Buenas tardes por la mañana aquí desde Las Vegas, estamos a punto de empezar el día 4 y bueno, ahí se dio la burbuja, es un día muy importante, hemos pasado de maravilla 14 jugadores, no recordar 15, no me acuerdo exactamente. Como podéis ver, me ha afeitado la barba, lo estaba deseando desde hace ya días, me picaba barbaridad, pero es una barbaridad pero vamos, que decidí no afeitarme hasta que ganáramos la selección, ganáramos el mundial la selección, así que vamos, me he pasado media, una hora esta mañana dándole que te pego con un par de maquinillas. Como podéis ver, yo estoy en el hotel de al lado del río con Mickey y bueno, justo ha estado, Mickey estaba haciendo los deberes ahora y me comenta que tiene una muy buena mesa porque no hay ningún stack de estos flaco, estilo flaco Canu y que espera poder hacer un buen día. Por supuesto me comenta que por poder podría no jugar y entrar en el money, pero que no está dispuesto a hacerlo, aquí se viene a otra cosa. Y no, la verdad, bueno, estábamos viendo las ganancias de su mesa y hombre, pues en principio no han ganado gran cosa. Es de suponer entonces que 19.000 pavos, que es el entrar en el money, será importante y a ver si puedo hacer algo. Como os comentaba, yo siempre entro por aquí y me cruzo el casino de lado a lado. La verdad es que igual, seguro que hay un atajo por la izquierda, pero como soy así de vago, todavía no lo he experimentado. Voy a intentar grabar un poco, aunque esto por supuesto no dejan, pero bueno. Ahora nada más entrar a la derecha está la Poker Room de lo que es el río, que bueno, que soy el día que aún no he jugado nada aquí. Sé que tienen 1-3 y Omaha y cosas de esas. Y luego está el Sportsbook. Vamos a llevar un pelo hasta que me digan algo. Como podéis ver, no se sabe muy bien si esa gente se ha levantado temprano o no se ha acostado aún. Son las típicas partidas, la verdad, que hay que intentar jugar, ir un poco a contracorriente. Pero bueno, hoy lo que importa está en el otro lado, en el río. Y nada, bueno, ahora voy a ver si podemos pillar algo interesante. Por interesante me refiero a las camareras. Aquí en el río están especialmente ricas. Se nota mucho el nivel de... Digamos que las camareras es verdaderamente donde se ve el nivel de un casino. En el Cisa, el río... Ahí suelen estar espectaculares. Luego ya según vas bajando de nivel o lejándote del strip, es otra cosa. Tiene que coincidir justo hoy que no cruzo con ninguna. Bueno, en fin. Pues nada, aquí estamos ya casi llegando al pasillo para el otro lado. Ahí hacia el fondo a la derecha es donde hacen un show aquí, que es uno de los mejores shows gratis. Tienen unos raíles en el techo y pasan como caravana, bueno, como globos o historias así en plan Carnaval, río de llaneiro. Pero la verdad es que no he puesto pie en ese lado del casino todavía desde que estoy aquí. Bueno. Estamos llegando casi ya al pasillo, que fue donde el otro día empecé el vídeo. Mira, ahí está la entrada a la piscina, allá al fondo. A ver si... Vamos a acercarnos ahí a la piscina. Y por ejemplo en esta zona fue donde el año pasado... Había que han puesto mesas, pero no... Como no la programé en evento, como no la ha tocado a nadie, español no ha venido hasta aquí. El año pasado el flaco y Ernesto Grichu jugaron aquí. Bueno, esto, como puedes ver, es la piscina. Aquí el año pasado había como así medio fiesta con strippers del Rhinos, de un street club. Pero yo creo que este año no cuadró. Bueno, pues vamos para donde hay que estar.